Buenos días, señores, buenos días a Cundo, Josefina y a todos los que integran este gobierno de la mañana. Señores, este tiempo de pandemia, este tiempo de COVID-19, que ya yo no voy a hablar más de prevención, ha sido el cultivo de caldo para quienes tienen punto de drogas, para los que están realizando ventas. Y para los que quieran hacer lo que quieran hacer dentro de un segmento importante geográfico, que por ser tiempo de pandemia, definitivamente ha sido aprovechado. Y ustedes ven que como se está haciendo la vigilancia a nivel de calles principales, nunca adentrándose a los barrios, pues estos aprovechan la complicidad de la falta de energía eléctrica, la complicidad de que las autoridades no están entrando a los barrios. Y se les llevó tremenda sorpresa durante el fin de semana y la semana pasada. Y es que se montaron operativos conjuntos con el ejército de la República Dominicana. ¿Y las autoridades no estaban en los barrios? No, lo que pasa es que esto es especial de drogas. Esto es especial de drogas. Entraron, hicieron vigilancia con los puntos, así como ellos salían en tiempos de pandemia, y se chequeaba y se veía el movimiento, pues asimismo se documentó y se lograron hacer operativos muy interesantes donde estamos hablando de 87 personas detenidas que violando la cuarentena fueron sorprendidos con más de 4.400 porciones de diferentes tipos de drogas en el país. Nada más y nada menos. Esto, por supuesto, fuera de la marihuana que se está pasando desde Haití hacia la República Dominicana, principalmente por los puntos de entrada que sería lo que es la zona sur de República Dominicana. Puntos de salida, zona norte. Así que, un mensaje para quienes se están dedicando al consumo y tráfico de sustancias controladas. No se está durmiendo y no hay pandemia. Así como no hay pandemia para que usted la venda y para que usted la negocie, tampoco hay pandemia para quienes están luchando contra la comercialización de este flagelo. ¡Gracias!